Un bebé A veces quiero despedirme de ti Arrancarte de mi mente a ver si hace una noche yo puedo dormir A ver si hace una noche yo puedo dormir Mientras yo te esté mirando y aquí no me puedo ir Mientras yo te esté mirando y aquí no me puedo ir A ti, mujer, que no te importa mi vida Pero yo te quiero así A ti es que yo te quiero, aunque me cueste morir A ti es que yo te quiero, solamente a ti Mientras yo te esté mirando y aquí no me puedo ir Mientras yo te esté mirando y aquí no me puedo ir Dime si es que no siente igual que otra mujer Dime si es que no tiene alma y sabes querer Dime si es que no tiene alma y aquí no me puedo ir Dime si es que no tiene alma y aquí no me puedo ir